Colombianos, aviso importante. A partir del 27 de abril el Estado colombiano decretará el aislamiento inteligente y como casualidad el ministro de salud ya anunció públicamente que para el mes de mayo y junio se esperan que lleguen desde la República China aproximadamente unos 3.000 respiradores artificiales. Con esto el gobierno es consciente que la medida del aislamiento inteligente solo lo hacen por la presión que los grandes empresarios del país le hicieron a Iván Duque en la reunión de la semana pasada. Así de esta manera prima más la economía que la misma salud de los colombianos. Aquí los pobres y la clase obrera trabajadora somos los que tenemos que salvar a Colombia, salvar la economía del país. Sin importar el contagio de este virus mortal. Mientras los políticos, mientras los corruptos y los grandes multimillonarios de este país están en sus mansiones, en sus haciendas, en sus fincas, mirando cómo los trabajadores del estrato 1, 2 y 3 se contagian por el COVID-19 y se mueren contagiados por el COVID-19 y así ellos acumulan más riqueza, nosotros ponemos los muertos. Así continúa la cadena del que tiene más, quiere más. Cuando esta medida del aislamiento inteligente se dé, muchos se confiarán y saldrán de una manera ignorante e irresponsable a la calle, a darle continuidad a la vida. Esto va a cambiar, esto no se va a quedar así como hace 2, 3, 4 meses atrás. La vida de los colombianos, la vida de los habitantes de este planeta cambió en el momento que apareció el coronavirus. Desde el 27 de abril próximo ya no volveremos a ser los mismos. Se acaba nuestra vida social, se acaba nuestra relación familiar, solamente a trabajar y a la casa o a estudiar y a la casa. No hay paseos, no hay fiestas, no hay reuniones sociales, no hay cine, no hay fútbol, etcétera, etcétera. Desde el 27 de abril ya no va a depender del gobierno. Son sólo 300 mil respiradores para 45 millones de colombianos. De manera de que tu salud y tu vida no va a depender del gobierno, ni de Iván Duque, ni de nadie más, solamente de ti. Que tu familia no haga parte de las donaciones de estos respiradores artificiales que supuestamente van a llegar. Es ahora cuando debemos desconfiar de este contagio. Por favor, no aceptes visitas. No estés saliendo a la calle por salir. No te confíes de ese gran amigo. No te confíes de tu vecino o tu vecina. No te confíes ni de tu familiar. Ellos pueden contagiarte y tú vas a contagiar a los demás. Este gobierno sabe lo que va a pasar y ya con esto se están lavando las manos. El gobierno sabe lo que hace y está preparado. Más no hay dinero. No hay los suficientes centros de salud. No hay los suficientes médicos. No hay las suficientes camas. No hay los suficientes respiradores para atender lo que se nos viene encima. No le hagas el juego a este gobierno que sólo le interesa la economía del país. Más no tu salud. Más no tu vida, ni la de los tuyos, ni la de los colombianos. Es por eso que tiene oculta la verdadera estadística de los contagios. Las cifras oficiales hasta el momento son las cifras de hace dos o tres semanas atrás. En Colombia realmente los contagios actualmente pueden pasar de cinco mil o más y los contagios continúan. Recuerde que uno de los grandes potenciales de contagio está en el transporte público, en los mercados públicos, en el cajero, en fin, con la gente que se sienta en el portón de la casa a charlar con el vecino o con la vecina sin tapabocas. La gente que llega de la calle y no se lava las manos y permanece con la ropa con la cual estuvo haciendo sus vueltas en el centro. Hay que llegar, quitarse la ropa, inmediatamente aislar esa ropa sucia de la ropa limpia. Hay que llegar, hay que bañarse, tomar medidas extremas de aseo. Esto no es un juego. El proceso de aseo es uno por uno en todos los países del planeta. Comparte esta información, comparte este audio, para que por lo menos uno de cada diez personas que lo escuche, analice y haga más estricta sus medidas de aseo y prevenciones a partir del próximo 27 de abril.